No le quita nada ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Rosso, macho, querés! ¡Ahora! ¡Ahora, brazo! ¡Ahora, brazo! Si es más sencillo el hombre Esto no le quita nada Al contrario sus campeones Hacen que mucho más valga Voy a hablar de uno de ellos De un gallo de fina estampa Si es amante de lo bueno Le gusta la vida a Grecia Su familia es lo primero Daría la vida por ella Por las buenas, caballero Si lo provocan pelea Había un año sufrido Le dicen el chiquirín Por su gente Muy querido Pocos compras hay así Es amigo del amigo Esto ni que discute Y lo respetan, respetan Y lo respetan, respetan Y la naturaleza atora Y su gente se acelera Cuando se llega la hora Por eso es de Culiacán Por eso es de Sinaloa De caballo De caballo y de mujeres De musita y de barranda Él sabe de todos Y el peligro no le espanta Para festejar en grande Para festejar en grande Le gusta jalar la banda Y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos Su hermano Diego y el hito Los que siempre lo acompañan Listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán Capital muy respetada Donde se vio el chiquirín Paseando con su plebada Atendiendo los negocios De gente relacionada Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Y quieren saber quién soy Pregúntense lo acupido Yo soy el muchacho alegre No es que lo favorecido Arriba las cigarras, papá ¡Vamos! Y la violencia se va a convertirme ¡Vamos! Tengo madera y madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se comparece de mí Eres como la sandía Viene lo verde por fuera Y quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera ¡Ay, Nalagua! Tengo un par de caballos Para la revolución Uno se llama mi compa Coyote, y otro se llama El Correón Ya por esta vez despido, orilla de un campo verde Aquí se acaban cantando, perto del muchacho de él El Correón Pero oiga, amigo, ¿por qué tan tan triste? Pues como no, si me sobra razón Soy un joven que amaba en un tiempo Ahora es tu idea de otro corazón Y que se escuche ese grito Como a las ondes de la de Calopita De departar en un buque de vapor Y que se quiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Y que se escuche ese grito ¡Suscríbete al canal! 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 Se lloraba para verle, ya se la estaba secando A noche se lo regué, y ya me lo estuve floreando Por miedo a ese coyote, no abajo se esquivo al agua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Se lloraba para verle, ya se la estaba secando A noche se lo regué, y ya me lo estuve floreando Quiero que lo justifiquen, sáquenlo pa' la vereda Había hasta los residuos, ya en el camino se queda Quiero que lo justifiquen, sáquenlo pa' la vereda Había hasta los residuos, ya en el camino se queda Quiero que lo justifiquen, sáquenlo pa' la vereda Y ya se la estaba secando, anoche se lo regué Y ya me lo estuve floreando No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Quiero que lo justifiquen, sáquenlo pa' la vereda El perro es volaredo, que pronto se le olvidó Que andábamos de panteros, hasta el bien mosteo Ganándonos en dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae un uniforme, y trae la ley en su mano Que olvide aquello que el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba abogando Todo el hecho del pasado Ya tengo mucho dinero Me no importa el contrabando Ahora tengo un nuevo impuesto Te iba a llevar pisionero Pero te prefiero muerto Saben que esto es hermano De eso no tenga pendiente Con el hombre, me había soñado En la cara de un valiente Y que ganara otro grado, pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Calle a mi hermano, a mi hermano, a mi hijo de la fría Y en tu luz no sería Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Se quedó muy pensativo Y te aportó al corazón También pegándose un tiro ¿Para qué quiero la vida? Si he matado un gran amigo Yo estoy el muchacho alere Que se amanece tomando Con tu botella de vino Y mi maraca jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo al cúpido Yo estoy el muchacho alere Que el cielo ha favorecido Si quieren saber quién soy Venga le daré un abrazo Jugaremos no confiar Con una baraja nueva Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Arturo Que me muera Tengo un par de caballos Para la revolución Uno se llama El Coyote Y otro se llama El Gorrión Y otro se llama El Coyote Y otro se llama El Coyote No tengo paredes ni mares Ni quien se duenda de mí Solo la vieja que quiero Y otro se llama El Coyote 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 Que se te quite De ese orgullo mujer Y arriba las viejas de Guamuchi ¡Ese orgullo mujer! ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Y de hoy te digo que ya tengo nuevos Inorgullosos, ni renovosos como tú Cuatro veces, me voy a estar contigo Cuatro veces, me voy a estar con otra Y los otros cuatro, les digo con otra Y otra, y otra, que a toda madre Para ponerme a pistear ¡Eh! ¡Si te da la buena, la buena de borrachos! ¡Arriba las conterras! Cuatro veces Me voy a estar contigo Cuatro veces Me voy a estar con otra y los otros cuatro ¡Eh! ¡Eh! Le sigo con otra y otra ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar Jajajaja ¡Y arriba las mujeres! ¿Por qué se la sabe? ¡No se le estamos a gozar por no toros alle! Cuatro veces parecitos ya Prohibido, te olvides que me amas Prohibido que te des en otro labio Prohibido que te duermas y no te quedes conmigo Que el rey de mi cuerpo también está prohibido Prohibido que te te regalizó Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que no dejes florecer tu ventana Si yo no la he servido, prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que amor de mi vida no te guste ni te demore Prohibido que no tengas paciencia Después de la que tienes una limpia tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Que dejes que te busque, que dejes que te atrapes Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Que te amo más que a nadie Prohibido que te perdas Prohibido que tengas más opciones Que con mi vida no te guste ni te enamore Prohibido que no tengas paciencia Después de dartele una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes a ti llame Que dejes a este vos que querés que te atrapes Prohibido que despiertes sin ganas de mirarte Prohibido que no enciendas, te pidamos más que a nadie Ok amigos, y ese aplauso que se escucha De mi compadre Juan Ramos, se lo enviamos, dice Soy, 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 soy Y esa gente que está bailando, queremos ver a toda la gente bailando Arriba ese ánimo musicista, venga ¡Eh! ¡A vos! ¡Eh! ¡Coyote! ¡Vamos! ¡Coyote con la azúcar y que canela! Yo quiero otra vez, dos mares de mi caela Me apuntó el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, la revente es para arriba ¡Coyote con la azúcar y que canela! Yo quiero otra vez, dos mares de mi caela ¡Eh! ¡Eh! ¡Coyote con la azúcar y que canela! ¡Coyote! 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 ¡Coyote con la azúcar y que canela! ¡Coyote con la azúcar y que canela! Yo quiero otra vez, dos mares de mi caela Me apuntó el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va de reto ¡Coyote con la azúcar y que canela! Yo quiero otra vez, dos mares de mi caela ¡Coyote con la azúcar y que canela! ¡Coyote con la azúcar y que canela! Yo quiero otra vez, dos mares de mi caela Me apuntó el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, la revente es para arriba ¡Coyote con la azúcar y que canela! Yo quiero otra vez, dos mares de mi caela ¡Coyote con la azúcar y que canela! Yo no estoy de por aquí, yo estoy un barranquillero Yo no estoy de por aquí, yo estoy un barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Y con la mano no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo le pago muchísimo y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo le pago a la mano y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo le pago a la mano y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Ándale viejo! ¡Arriba las conteras! Para la mujer cubana, tengo un barranquillero de flores Para la mujer cubana, tengo un rame y este flores Y para la de Guamuchil, lo mejor de mis canciones Y para la de Guamuchil, lo mejor de mis canciones ¡Arriba las conteras! Y para Guamuchil no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo le pago a la mano y no vuelvo más Y el amor de Carmela me va a matar Yo le pago a la mano y no vuelvo más Y el amor de Carmela me va a matar ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Cuando yo llegué a Labán Dijeron a Sabanero Cuando yo llegué a Labán Dijeron a Sabanero Ya llegó el barranquillero El que toda se la gana Ya llegó el barranquillero El que toda se la gana El amor de Carmela me va a matar 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 ¡Arriba las chivas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El boñate! Aquí en el fondo de mí hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor, siempre voy a llorar el corazón Yo me busqué cada herida Sabiendo que va a doblar El amor con su mirada Sabiendo que vas a oír sin mí Así me fui a enamorar ¡Vamos a la cancha! ¡Facilito! ¡Me enamoré! No más me hablaste bonito Facilito Por andar buscando un hilo Mi corazón pajarito Ya se ha adentrado en cambio Sabiendo que vas a oír sin mí Sabiendo que vas a oír sin mí Así me fui a enamorar Así me fui a enamorar ¡Facilito! Por andar buscando un hilo Mi corazón pajarito Mi corazón pajarito Gracias, su nombre es el Coyote Queremos el SN Su presencia, Dios los bendiga Gente de Guamuchi, gracias ¡Nos vemos! ¡Fuince mucho! Manece el Guamuchi, cuidado, gracias ¡El Coyote! Y la siempre chingona banda de Tierra Santa, gracias ¡Con permiso! ¡Buenos días! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por haber entrado por nosotros! ¡Y por haber disfrutado! ¡Gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡A los seguidores del Coyote! ¡Soy a la Tierra Santa en las redes sociales! ¡Es que nos encargamos de seguirlos! ¡Levanta a Tierra Santa también! ¡Que le den la idea de la página! ¡Muchísimas, pero muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Thank you! ¡Desde Basatrán, Sinaloa! ¡El Coyote y su banda Tierra Santa! ¡Thank you! ¡Eh! 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 Y que se escuche ese grito Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona el amor que yo más quiero Las cosas que me decían, el amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería Qué mala suerte la mía, qué mala estrella la envía Voy llorando mi desgracia, y las noches las agonías Voy llorando mi desgracia, y las noches las agonías Y las compras, y traigo el suelo Daima vino, cantinero, ya no es mía, ya no es mía Pero yo, aún la quiero He tratado de olvidarla, entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella la envía Voy llorando mi desgracia, y las noches las agonías Voy llorando mi desgracia A luz de la muela, prepara la muela para impedirse Más no puedo, más no puedo A la muela, prepara la muela, prepara la muela, prepara la mounta ¡Vamos! 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 Que concierto que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que alguna hora te alcancé, que una flor y te regalabas Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mi chocos parecían volván a enseñar Y que conozcí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Te soñé, te soñé, te soñé Te cansaron, no sé, hola Muchas gracias Y esa mujer es enamorada Que concierto que lloré cuando me desperté Y dolor tenía todavía entre mis manos Que una hora te alcancé, que una flor y te regalabas Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Que sufrí tanto por ti y que conozcí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé No se escuche el grito de las mujeres Ya se nos están durmiendo mujeres por ahí Están asustados, hombre, por ahí la gente que anda haciendo revuelta Compadre, pasenla tranquilos Dice, saludos para Escaramuza Cascadas, algo así dice No lo entiendo muy bien Ahí está el saludito para los muchachos de Escaramuza Sale, dice Saludos para el trini de parte de Rocío Que le pidió una canción Ahorita se la ha mandado, compadre Con mucho gusto de los éxitos del Coyote Continuamos, compa Toño Ánimo, saludos por ahí para Don Piedra El mejor fiestero por aquí, de aquí, de aquí mero, compadre Bueno, ahora sí, continuamos El borrego El borrego Ahorita viene mis amigos Dice por acá para Joselín Lalo También de parte de su papá Bien, bien, bien El amor no tiene nada Ahorita viene todos esos temas, amigos Bien, pues, se llama el Correo del Borrego Buen sueño, vámonos A la luz de las estrellas Me enseñaba tu guitarra Y le cantaba Y le cantaba a las botellas El alcohol Y la apasionada José Manuel el borrego Jiménez Se apellidaba Lo que me ha hecho A su frieta Martina Me llamaba Cuando se iba De su casa Ella siempre Lo buscaba Pero él Tenía un escondite Donde nadie Lo encontraba ¡Hey! Cuando estaba En las cantinas No sentía Ningún dolor Con cuatro copas Se vino Y dejaba El más grande Amor ¡Hey! 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 Correo No era tanto Que yo siempre Me cuidaba Pero un día Que vino Reina A gritar Reino a la parranda Cuando llegó Marcelina José la Tenía Abrazada La mató Por su cariño Ya no pudo Decir nada Cuando Reina Y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Ella se cubrió De llanto Pero se guardó Una bala Cuando estaba En las cantinas No sentía Ningún dolor No sentía Ningún dolor No sentía No sentía No sentía No sentía No sentía Tengo ganas de volver, tengo ganas de llegar Mi camino debo recorrer para estar contigo Sé que ajeno a ti no soy, vas conmigo a donde voy Por una bocina te oigo en cada esquina A ver yo quisiera ser para volar y estar contigo Cuando regreso a tus brazos siento mi cuerpo que vibra Y por las noches te abrazo, te me hace Cuando regreso a tus brazos mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos sé que los tuyos me miran Cuando regreso a tus brazos ¡Eso! ¡Eso! Saludos para todas las mujeres con todo respeto ¡Ánimo! A ver como dice, como dice la canción A ver yo quisiera ser para volar Y estar contigo Cuando regreso a tus brazos ¡Fuerte, fuerte! ¡Sí, por las noches! ¡Ahora! Cuando regreso a tus brazos Si mi cuerpo se ilumina Si mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos Sé que los... Cuando regreso a tus brazos ¡Eso! 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 Cuando regreso a tus brazos Tema del Coyote Para todos ustedes Muchísimas gracias Yo quiero enviar un saludo muy cordial Para un amigo por allá Que trabaja en Televisión Azteca A mi compa Javier Alatorre ¡Eso saludo! A ver si le gusta a ti ¡Sí! A ver si le gusta a ti Que te quise mucho No podrás negarlo Que de mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Me hiciste llorar Solo sufrimiento Sin pedirte nada De mi vida Es que tu depresión No lo he de borrar Y aunque después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe Cuando te podré olvidar A ver cómo dice Muy emocionado estaba yo ¿No se oye? Cómo fui tan ciego para Noel Gracias, Nacias Que era una aventura Lo que todo está Y yo no se oye a caer Y yo no fui a caer Y yo no fui a caer Y yo no fui a caer Arriba, finalón Arriba, finalón No se duerma, cuñabo Arriba, cuchis Solo el sufrimiento está mi vida Después de desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y cuéntame cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Como fin tan ciego para no entender Que la aventura es lo que tú buscas Y yo por confiado donde se acae Y yo por confiado donde se acae Un saludo para ellos Un saludo para la niña de mi vida Rosabra que la amo atentamente Mario compadre sale No se escuche el coyote No se escuche el coyote No se escuche el coyote Ánimo Saludos para toda la gente Muchísimas gracias de veras Queremos agradecerle a la gente En la hospitalidad tan bonita que nos ha brindado La verdad que nos felicitaron Para esta bonita fiesta Queremos felicitarlos Nunca me aviso tanta gente Y tanta gente tranquila Compares Felicidades por portarse también con nosotros Gracias Y arriba sin alguna Y arriba sin alguna Y arriba sin alguna Ven a irte a cantar llarrero Porque la gente lo ha llevado Déjame dar sombrero Ya verán como reban ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá por Dios Cuando es que barra te vengo Que me sigo en la campora Que me toque de ser libre Que me toque de ser libre Que me sigo en la campora 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 Y me diste el enamorado, pero de ella no la tengo Cada vez en el negro, un negro pero que suerte Porque si no está en su calle, no me la arranco la muerte ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Con este abarracho vivo, que me siga en la zambora Y me toque de griles, que son los niños perdidos Voy a llevar el toro y toque el ángel perdido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Con este abarracho vivo, que me siga en la zambora Y me toque de griles, que son los niños perdidos Pero yo llamo el toro y toque el ángel perdido ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! Vamos a bailar todo el mundo, ahora sí, oiga Se van a bailar mujer con mujer Se van a bailar mujer con hombre No pasa nada ¡Manales, hermano, que se van a bailar preciamba! ¡Vean, los moridos! ¡Y arriba el hogaje, hola y huela chica, seguro! ¡Aso, hermano, los moridos! ¡Solo para el Maestro Silorio! ¡Dájenme derecho! ¡Vencho! ¡Dájenme, viejo! ¡Eso! ¡Y arriba las viejas! Que sale el toro, el toro, lo que yo quiero es dorear Que sale el toro, el toro, lo que yo quiero es dorear Que sale el toro, con una vaca, con un chiquito Lo que yo quiero es dorear ¡Eso! ¡Vamos arriba todo el mundo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso! 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 ¡Chicas del coro! ¡No se escucha más fuerte! ¡Chicas del coro! ¡A la cuenta de cuatro, todo el mundo parejito! ¡Que se escuche esta moncorito Sinaloa! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! 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 Yo tengo gente lleno de los rodoctones! Yo tengo gente cuidando con puro lente, hablar rojo Para mirar en la noche lo que no miran los ojos Hay mucha lana y energía para de cuidar el negocio Cuando vengamos a ver A fumigarme las flores Mis jardineros lo bajan Con armas de las mejores Estoy muy bien preparado Pásele frente señores Voy a mandar un mensaje De morirte a los patrioneros Los que han querido tomarme Si vieran cuánto lo siento Entréle a topes al chivo Si es que me quieren ver muerto En la Sierra de Sonora De Sinaloa y de Durango De como quitarse nada Si no me estoy avisando Por si queremos vengarla Lo voy a estar esperando Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al colillo Un pelador ampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltasar Y arriba Tijuana Y arriba los borrados Solo el que cargue Morán Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montada en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido Que un corrido una canción ¡Ay, Mazatlán! ¡Sos! ¡Arriba, Senador! ¡Sos! ¡Ay, Cuyacán tan hermoso! Que del filo de la sierra Su luz y yo las diviso Como a mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Afino en los instrumentos Para empezar a tocar El Coyote con su banda Ya va a empezar a cantar El mérito 6 de enero Se festejaba Baltasar A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos puestos altos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra Y el otro el de Laura Garza Y la maestra de la escuela Y la misma vez que te vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía ¡Sí, sí! Tú no te puedes casar No decía Arriba las viejas Que las cuestiones verás Y arriba las viejas De los salones ¡Saludita la abuela de borracho! ¡Saludita! ¡Vamos a cantarla de nuevo! Tú no puedes hacer eso De que sale mi familia Tú no puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo ni ya les pedí De mi Dios Y le contesto Tengo una vieja panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y tiene que no cante Lo que esta vez Gracias ¡Sos! Su salida que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis giros Luego se mató Laurita Esto ¡Rosa agente de mazura! ¡Gaiagua! Música Porque respalda a su gente Lo tienen al frente de esta gran empresa Al señorón de los cuernos Le sobra talento para ir a la cabeza Por eso ya por el gol Por su gente lo admira y también lo respeta Saben que aquel toremán Solo hace pedazos en cuanto lo piensa La humildad es su bandera Y el rey de las brechas viene por Apolo Ha librado mil batallas Y parece a paz y siempre encuentra el modo Como olvidar cuando allá en el kilómetro Treinta le dejo un tiernero Y está de mal mencionar cuando se les peló en la brecha del becerro Jefe del cartel del Golfo Logra de escaparirse Publican en los periódicos y he de esperarse Jefe del cartel del Golfo ha crecido bastante Y con su foto la nota se mira elegante Si hay algún inconveniente Puedes dejar el vetito también el diablillo Para extrañar los chingados Con cualquier cabrón que se pase de vivo El comandante de Camargo siempre está al millón Y con el tiro arriba Señor yo estoy con usted Y cuenta conmigo para lo que diga Y si se trata de ruido la música en vivo al pie de su puerta Artista reconocido le tiene corridos para todas sus fiestas Se necesita cerebro para andar en amaña y vender toneladas Pero su hermano del cielo Desde allá lo cura y también lo respalda Jefe del cartel del Golfo Logra de escaparirse Publican en los periódicos y he de esperarse Jefe del cartel del Golfo ha crecido bastante Y con su foto la nota se mira elegante A la luz de las estrellas Libertad de fumar suffering Letra de fumar Y de cantaba las botellas Del alcohol y la pa__ José Manuel el borrego Jiménez se apellidaba Lo que me daba mucho su frita Martina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Donde estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Fue patroco más de vino Y dejaba el más grande amor Pero un día que vino reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada La mató por su cariño Y a lo juro decir nada Cuando René y sus amigos Dijeron aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Fue patroco más de vino Y dejaba el más grande amor Llegaron a Culiacán Y se internan en la sierra Buscarán a Llema y Miranda Andan detrás de esta fiera Y los perros aliestrados Andan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Le ha provocado un coraje Por lo de Amado Carrillo Siempre que se llegue el triunfo Detrás de él viene la envidia Él me llegó a la meta Y por eso se los diga Quiso el gobierno apresarlo Se le volvió co de hormiga Quien sabe hacer bien las cosas Siempre de evitar problemas Si te apetece la miel Hay broncas en las colmenas Y si está bien con la ley Te protege de esa tierra Con venas muy afugadas Que no temen al peligro Saludos al compa cuatro El mejor de mis amigos Cuando hombre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Un pez no te fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Y al cabo cuando ahí te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayo el peco por mi raza Y arriba a cinturón Y arriba a cinturón Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa Al tirano le gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que el ensuelo demostraba Que la nave recortó Todo lo que le habían hecho Que con pisas machacaron Parte noble de su cuerpo Y que estrellara el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y los hombres que lloraban Al tirano se reía Y malos amenazaban ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! El teniente y los soldados, de esa acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían En el labio de la muerte, se subieron aquel día El teniente le decía, mi mujer me está esperando Al grano le contesta, ahora vamos a estrellarnos Y yo también tengo mujer, y se quedará llorando Llegando a Badiraguato, helicópteros se ataban Y me estrellase al cuartel, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban, sentían que se lo llevaban Adiós a su familia, camaradas de aviación Y después Calle en Esquerro, estrelló con el avión El Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo le dejó A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos puestos altos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra Y el otro el de Laura Garza Y la maestra de la escuela Y la última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías Arriba las viejas Que eran cuestiones verás Y arriba las viejas de los salones Salucita la bola de borracho, Salucita Vamos a casarla de nuevo Y arriba las viejas de los salones No puedes hacer eso De que salen mi familia Tú no puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo me ya despedirme De mi Dios Y le contesto Tengo una vieja panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y tiene que no cante Lo que esta vez Gracias Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la unita ¡Eso! ¡Arriba las viejas! ¡Los agentes de Mazuna! ¡Yayagua! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cabones! ¡Uh! 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 Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia de colillo Un pelador amareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la culpa La trampa Tiene experiencia de brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltasar ¡Y arriba a Tijuana! ¡Y arriba a Tijuana! ¡Y arriba a los borrachos! ¡Uh! ¡Ahí va, compa, rey! Solo el que cargue Morrán Le sabe su contenido Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Se fue con rumbo a la sierra Monta de su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido Que un corrido una canción ¡Ay, Mazatlán! ¡Ay, Mazatlán! ¡Sos! ¡Y arriba a Tijuana! ¡Sos! ¡Ay, Cuyacán tan hermoso! Desde el filo de la sierra Su luce yo la diviso Como mirar a las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinar los instrumentos Para empezar a tocar El coyote con su banda Ya va a empezar a cantar El mérito cederero Se festejaba el tazán